buenos días júnior la valoración del alcohol con es que creo que es un equipo que es muy diferente a todo lo que se han encontrado todos los rivales hasta ahora han dado un carácter de final a este partido haciendo cinco fichajes en ocho días y ya simplemente con eso te transmite que no nos vamos a encontrar un alcohol con ni parecido a todo lo que ha venido hasta ahora al tu meter cinco fichajes estás intentando pues eso pues quemar tus últimas naves yo me meto un poco en sus cabezas y deben pensar que ahora mismo tienen que hacer un esfuerzo porque juegan contra el que marca la salvación están a 15 puntos pues mira a ponerse a 12 el siguiente partido contra leganés que es el siguiente que marca la salvación ponerse a 9 y esas deben ser sus cuentas así que entiendo que el partido este y ya simplemente viendo que hacen cinco fichajes en para afrontarlo lo ven lo deben ver como una de sus últimas finales con lo cual considero que va a ser un partido dificilísimo y y nada parecido hasta a lo que a lo que se ha venido viendo del alcorcón hasta ahora pues no lo sé sinceramente creo que el alcorcón está necesitado es cierto que es un equipo al que el empate los empates pues no le no le valen mucho tiene que ir a victorias y bueno pues ese tipo de partida nosotros no viene bien pero ya te digo que al realizar cinco fichajes nuevos pueden dotar al equipo de unas características totalmente diferentes y sobre todo hasta que no sepamos el 11 no no sabremos muy bien qué es lo que van a buscar a nivel físico lo veo muy bien como como chavales jóvenes que son y que se cuidan lo veo espectacular y a nivel mental llevo toda la temporada diciendo lo mismo es un equipo que se recupera muy rápido de lo bueno y de lo malo entonces le veo así le veo recuperados de la derrota de lugo e intentando afrontar este partido alcorcón como bueno pues como todos los partidos que vienen a partir de ahora que son partidos muy importantes para nosotros pero desde desde la desde la tranquilidad y la y sobre todo la cabeza que creo que ahora mismo cuando todo el mundo se ponga nervioso nosotros tenemos que estar lo más tranquilos posibles y eso creo que marcará diferencias de aquí al final le he visto muy muy poco o sea le he visto muy poco quiere decir que entre no solo entre no solo ayer con nosotros lo que le he visto le conozco de haber visto partidos suyos vídeos pero pero no en directo y no sé el rol que va a desempeñar porque no me gusta dar ningún rol ningún jugador hasta que no se lo gane o lo pierda dentro del campo entonces él solito se ganará el rol que tendrá si será importante o o menos importante pero dependerá de él pues yñigo vicentes ha tenido un problema de pubis y y bueno bastando poco poco a poco va tolerando el trabajo con lo cual poco a poco pues irá entrando en dinámica de entrenamientos y de y de partidos hombre evidentemente tanto simón como gel haber te hacen cambiar un poco las necesidades pero bueno tenemos muy claro lo que queremos el tema que es el que se encarga de esto lo tiene clarísimo y y bueno poco a poco iremos apurando los días de mercado y intentando reforzar la plantilla pero sobre todo eso reforzar que creo que es lo más importante yo puedo estar en parte de acuerdo con raúl creo que la categoría evidentemente cuando llegas a la jornada 42 te coloca donde te mereces pero creo que a día de hoy mis sensaciones son de que un poquito más de suerte en alguna decisión bar como málaga que se me viene a la cabeza un poquito más de suerte en algún partido o como conferrada que se te va en el minuto 92 y un con un poquito más de suerte sí que creo que el equipo estaría una posición mucho más tranquila no te digo que estuve arriba porque no es así no lo merecemos por los errores que cometemos no merecemos estar arriba merecemos estar pues sí un poco un poco más tranquilo pero como bien dice raúl la jornada 42 te va que va a colocar donde te mereces y esa y esa es a la que queremos llegar pues siendo nuestros méritos lo más justo posible para la posición que ocupemos en la clasificación pues juniors muchas gracias por por ser el único no no no